La ilustración de la mano de Teresa Guzmán se expresa en un plano de sensibilidad y de delicadeza, que sin duda nos abre una ventana a su mundo interior. Hola, soy Teresa Guzmán, soy licenciada en Bellas Artes y diplomada en Ciencias de la Educación. Me dedico profesionalmente a la docencia. Saludos cordiales. Soy Jesús Méndez y esto es Arte sobre Arte. El origen. El origen de las ilustraciones es tan antiguo como el origen de la escritura. La raíz, habría que encontrarla en los pictogramas y jeroglíficos de las culturas antiguas como egipcias, hititas, mayas y olmedas. El libro más antiguo ilustrado que se conserva hoy día es un papiro del año aproximadamente 2000 a.C. Teresa, ¿cuál es la misión o valor más directo de la ilustración? También creo y creo que estamos convencidos de ello y estaremos de acuerdo, Jesús, en que realmente una ilustración dentro de un libro complementa la información y es incluso mucho más atractivo ese libro para edades más infantiles y fomentar la lectura entre los niños. Las ilustraciones las vamos a encontrar en el siglo XVIII en periódicos y gacetillas. En el siglo XIX las vamos a encontrar en novelas y en el siglo XX y XXI las vamos a encontrar en libros dedicados a los niños. Aunque ciertamente la ilustración va más allá de los cuentos e historias para niños, Teresa, ¿cuánta de verdad hay en esta afirmación? No debemos encasillar al ilustrador en la temática infantil. El ilustrador, por encima de todo, ilustra libro más allá del público a quien vaya referido. Evidentemente, Teresa tiene sus referentes con nombres propios en el mundo de la ilustración. Desde niña me he sentido muy atraída por el mundo de la ilustración y he admirado profundamente a ilustradores del siglo XX como Puerta Campos, Trini Tinture, Víctor Mora, José Bielsa, Antonio Hernández Palacio, que dedicaron su vida profesional al mundo de los libros de los niños y de los adolescentes. Algo debe tener de mágico la ilustración, ya que importantes artistas han mirado directamente de frente a su característico modo de expresión y lo han practicado al menos una vez en la vida. Indudablemente, Jesús, la ilustración dentro del arte es un mundo muy apasionante. Tanto es así que artistas reconocidos han dedicado alguna parte de su vida a ilustrar libros, como ha sido el caso de los autores del siglo XIX, Aubrey Bersley, Arthur Rackman, Harry Clark y muchos artistas muy conocidos que vieron en el mundo de la ilustración un gran desarrollo de su arte. Teresa tiene ya familia numerosa, pues en el campo de los libros ilustrados tiene un bagaje con luz propia que crece en cada libro que ilustra. He tenido la suerte de desarrollar mi vocación ilustrando para varios libros. El primero fue La mirada de María en la Semana Santa de Sevilla y El Vía Crucis según Sevilla y a partir de ahí surgieron libros dedicados a los niños, como es Me llaman Jesús del Gran Poder, Dicen que nunca se rinde, Historia de Sevilla Fútbol Club contra los Niños, Milenada de Sevilla, Mis sevillanos ilustres y la colección que tanta felicidad me ha dado como ha sido el coloreable de la Semana Santa de Sevilla. Mi chico, Telos tiene ya dos años y medio. Tú tranquilo, que yo le diré a Teresa o sobre dices tú mismo que en el próximo libro que ilustre te saca a ti, ¿vale? ¿de acuerdo? Teresa con anterioridad había expuesto su obra, como está claro, especialmente en exposiciones colectivas, pero su labor callada como buen trabajo necesitaba ser contemplada y calibrada en las distancias cortas para poder deleitarnos e introducirnos en lo tiempo de su mano en el mágico mundo de la ilustración. Tal fue que el pasado año de 2021, en la segunda quincena del mes 11, o sea de noviembre, Teresa vio cumplido un sueño, pero no un sueño cualquiera, sino un sueño ilustrado, repleto de ilusión, donde consumó el hecho de exponer en una exposición individual en un salón céntrico de la capital andaluza, concretamente en el círculo mercantil e industrial de Sevilla, que tiene su sede en la calle Sierpes número 63. Sin duda, aquella fue una cita importante, una puesta de largo de la autora, la hora de enfrentarse a la reacción de un público soberano. Sevilla está curtida en numerosísimas exposiciones de todo orden y cuenta con un público exigente para con el contenido de las mismas. El resultado fue una armoniosa exposición de arte, que en su forma y concepto vino a rendirle un homenaje a las mujeres, personajes afables, otros menos favorables dentro de su carácter, pero a todas las unía un hilo conductor, pues las convirtió en actrices de primer orden en cada una de esas historias que narraban y que han hecho que estos personajes femeninos trasciendan y superen el paso de los años. Por lo que, en su buen entender, desde el protagonismo que resuman cada una de ellas, las recogió como un racimo de flores multicolor. Así lo vino a hacer con más de una veintena de mujeres, todas ellas inmersas y sustentadas por el peso de su propia historia y además de diferentes épocas. Y para todas ellas, la autora empleó un lenguaje estético unificado en cuanto a proporciones y tintas planas para hacer brillar el poder que otorga la magia de la ilustración, ayudando al visitante a que captase todo ese mundo onírico que emana del mundo literario y en las que quedaron encuadradas desde una perspectiva revisada y actualizada. Ya que, aun bebiendo de fuentes saludables, Teresa abre un nuevo surco que se puede leer entre líneas claramente donde denota su proyección artística. Personajes femeninos que compartían pares y se podían dar la mano al unísono y al mirarlas una múltiple corrección de emociones visuales penetraban por la epidermis del ser para alcanzar los sentidos estéticos. Usted lo tiene ya dos años y medio. Cuando lo sacé en el primer vídeo tenía nada más que cinco o seis meses y ya tiene dos años y medio. Ya somos amigos inseparables. Jamás podría imaginar que mi amigo peludo y yo no llevásemos tan bien. Mi amigo peludo. Aquí os presento algunos ejemplos de ello donde, además, la autora, complementando la ilustración, nos ofrece una información adicional a la que se podía acceder a través de un código QR. Personajes como, por ejemplo, Salomé, que es el personaje principal del libro que lleva su nombre, escrito en 1891 por Oscar Wilde. El autor nos muestra una particularísima versión de la historia bíblica de Salomé narrada en el Nuevo Testamento por tres de los cuatro evangelistas como fueron San Marcos, San Mateo y San Lucas. Libro muy aconsejado a quienes gusten del teatro y tengan la predilección por este autor. Entre comillas, la autora, su raya. Un niño que lee será un adulto que piensa. Otra de las obras reflejadas en la exposición es El nacimiento de Venus. Sin duda, es uno de los mitos más populares de cuantos podemos encontrar en los distintos clásicos de la literatura griega que, en mi opinión, nos dice Teresa, no debemos de dejar de leer si aún no lo hemos hecho. Nos habla de la heliada donde podremos leer la guerra de Troya, la odisea que cuenta las peripecias del héroe Ulises para regresar a su hogar tras la guerra. Allá, en Itaca, ambas son del poeta Homero y, por supuesto, la metamorfosis de Ovidio, donde disfrutaremos con todas las transformaciones y cambios que experimentan dioses y humanos. El nacimiento de Venus, así como sus historias y enredos amorosos con humanos y dioses, son de los más divertidos y merece la pena que algún día podamos leer. Entre comillas, la autora nos subraya la escritura es la pintura de la voz. Otra de las obras que lleva Teresa a la ilustración es La reina de Saba. Esta historia narrada en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de los Reyes I, capítulo X. Leer el Antiguo Testamento es una de las lecturas más enriquecedoras en opinión de la autora. Profecemos o no, religión alguna, la evolución del pueblo israelita y la aparición de personajes que protagonizan historias tan interesantes como la del rey Salomón y la reina de Saba. Son dignas de ser conocidas. La historia del rey Salomón y ya es en sí misma una obra única. Pero la fama de su sabiduría llegó hasta el reino de Saba. Teresa nos invita a que no dejemos de leerla y nos subraya que el buen lector es el que hace el libro bueno. Pandora es la protagonista del mito griego, la caja de Pandora. Zeus, padre de todos los dioses, había dado a Pandora como regalo de bodas una caja con la inscripción no abrir jamás. Y claro, como no hay nada peor que te prohíban algo para desearlo, con más fuerza, Pandora abrió la caja dejando escapar de su interior todos los males del mundo, a excepción de algo que es muy valioso para el ser humano. Entre comillas, la autora nos subraya Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Una muy acertada reflexión. La regenta, obra cumbre de la literatura española. La regenta es uno de los clásicos imprescindibles que todo español debería leer sin discusión. La vida de casada apacible y aburridísima, por cierto, de la bella Ana Ozores, gira drásticamente cuando conoce a dos hombres antagónicos, al canónigo magistral Fermín de Paz y al seductor Álvaro Mesía. La protagonista es movida como una marioneta entre lo sacro y lo profano, al capricho de las ambiciones del uno y del otro. La espléndida miniserie de televisión española emitida en 1995 respetó escrupulosamente al libro. La autora nos subraya y entre comillas una frase preciosa que dice Los libros son espejos. Solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro. Otra obra expuesta es la ilustración bajo la interpelación de Teresa de Pequeñeces. El jesuita Luis Coloma escribe este delicado libro que cuenta la vida de la aristócrata Curra Arbornoz que vive en la España del rey Amadeo I. La protagonista no es digna de admiración por el lector pues se trata de una mujer astuta, convenida, disoluta y egoísta. Sin embargo, la recreación de este y todos los demás personajes que la rodean es de una profundidad psicológica tan apabullante que solo por eso que no es poco Teresa nos lo recomienda como lectores. La autora nos subraya y nos pone entre comillas otra nueva frase. No importa lo ocupado que pienses que estás, debes encontrar tiempo para leer. Otra obra protagonista es Doña Jimena. El nombre de Doña Jimena está vinculado indeleblemente a una de las figuras más atractivas de la historia y de la literatura española. Me estoy refiriendo al no menos conocido Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeano. Esta bella asturiana que nació en el siglo XI era prima tercera del emperador Alfonso VI y aparece en el precioso poema de caballería por todos conocido como el Cantar del Mio Cid, que por cierto es anónimo, donde se narran las aventuras y desventuras de su famoso esposo Don Rodrigo Díaz. Aunque nos aconseja la autora que si podemos leamos el Cantar del Mio Cid por tratarse de uno de los héroes nacionales más evocadores. Lo que allí se narra fue escrito cien años después de los hechos acontecidos y que la realidad si bien era distinta no por ello deja de ser tremendamente seductora y merece la pena. Teresa nos vuelve a subrayar una frase entre comillas que dice los libros son como las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Cuánta belleza contemplada en esta frase. Mujercitas es la novela más famosa de la escritora estadounidense Louise May Alcott perdón en inglés y que fue publicada en 1868 la vida de las hermanas Marx en plena guerra civil de los Estados Unidos y su paso de la adolescencia a la madurez nos cautivará. Posiblemente hayamos visto algunas de las adaptaciones en cine llevadas al cine o televisión y si es así Teresa nos recomienda que no dejemos de leer el libro y si no sabemos quiénes son las divertidísimas hermanas Marx entonces su recomendación es más fuerte. En este caso la frase entre comillas viene a decir la lectura desde la niñez es otra forma de llamar a la libertad. Un nuevo trabajo ilustrado por Teresa es La dama de las camellias publicada en 1848 por el novelista francés Alessandre Dumas y dijo está inspirada en un hecho real la vida de Margarita Gautier una de las más bellas y célebres cortesanas de París es narrada por su amante Armando Duval el París decadente y de los bajos fondos se codea con la alta sociedad teñida con una fina capa de hipocresía por ejemplo la ópera La travieta del compositor litariano Verdi está basada precisamente en esta frase entre comillas la autora nos sugiere hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros otra de las obras protagonistas que Teresa lleva a la ilustración es Sentido y Sensibilidad publicada en 1811 por la escritora británica Jane Austen las protagonistas son las hermanas Eleanor y Marianne tan distintas física como psicológicamente pero a las que les une un inmenso amor filial ambas se enfrentan a las relaciones sentimentales con notables diferentes primero por sus desiguales personalidades y luego porque también despiertan pasiones en hombres muy dispares entre sí la descripción de la desesperación la angustia extrema la confianza depositada en quien no lo merece todo ello aderezado con una ironía devastadora tal y como acostumbra en sus obras la autora es poco para lo que puede describirlo de uno de los libros favoritos de Teresa y que humildemente nos cuenta que nos sugiere que no dejemos de leer para esta obra Teresa nos subraya y nos pone entre comillas si quieres saber ponte a leer tres tintas que al unísono juegan en los márgenes del papel cuyo espacio es colmado a base de las caricias de los sentidos aquellos que se alinean frente a la composición y que también vienen a alimentarse los valores literarios que en gratitud se airean y crean una atmósfera apropiada que vive en el fondo de estas obras artísticas donde todo queda expresado en la fantasía de la interpretación que busca asimismo la adaptación artística literaria más personal e interferible y todo dentro de un estilo propio claramente definido por Teresa Guzmán y principalmente porque se hace expresar en clave de vida de pulcritud y también de elegancia Teresa tras años de estudios y búsqueda en el día a día de su quehacer guarda ese mágico as bajo su manga que la hace brillar como ilustradora en el encuadre de un estilo personal como es el suyo pues ha encontrado un sendero de expresividad que le aporta ese sello característico de identidad que su obra actualmente atesora inmersa en la dinámica de disfrutar de su bello trabajo expuesto de manera natural como surgen mejor las cosas se fue perfilando su año el año de Teresa Guzmán y que coincidiendo con esta muestra la artista recibió un encargo muy especial el cual se hace honor en sus manos para realizar el cartel anunciador de la 44 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se celebra anualmente en la Plaza Nueva este bello cartel es la confirmación de su arte como colofón a su plantel artístico cultivado con sabor a literatura y textura de éxito y lo más hermoso es que no vino solo sino que hizo brillar la estrella de la natividad en la resplandeciente estrella de la mañana y madre celestial trianera de enaquerada mirada y dolor contenido pero que Teresa convirtió en júbilo por el nacimiento del Mesías puesta de manifiesta en una felicitación navideña repleta de significado y simbólicas miradas como todos los cuentos colorín colorado este cuento en este caso no se ha acabado pues no ha hecho más que empezar dar comienzo a este cuento que no es un cuento que tal y como lo viví os lo he contado y que Teresa lo hará continuar y alimentar como su legado que es pero hecho ilustración nos ha acabado lo hará el el Gracias.